Manos, vamos a meditar, aprovechar que está de pie en el libro de Esther, capítulo 4. Vamos a ubicarnos en los versículos 13 y 14 de esta hermosa historia de Esther, en el capítulo 4, versículos 13 y versículo 14. Estamos en esta hermosa serie, llevando en este mes de mayo nuestra serie Mujeres de Fe, y bueno, en esta ocasión vamos a estar meditando en esta mujer también que inspira en el libro de Esther. Una vez que la encuentre, indíqueme con un amén, hermanos. Esther 4, 13 y versículo 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los hijos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Amén. Hasta ahí solamente, hermano, le invito a que ocupe su lugar, vamos a meditar unos momentos. Se nos viene el tiempo y el sol, el calor, empieza a hacer estragos más fuertes. Pero vamos a meditar solamente unos minutos. Espero ser breve, les prometo ser breve. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hermanos, quiero invitarles el día de mañana para que no se nos pase. Tenemos una cita a las 8 de la noche en nuestra reunión de administración, nuestra oración a las 8 de la noche. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Y el día viernes lo estamos invitando a nuestro ayuno unidos y juntos expandimos el reino, hermanos. Estaremos orando por nuestra familia, nuestra congregación, los ministerios y los hogares donde estamos compartiendo la palabra el día viernes. ¿Cuántos se van a notar, hermanos, para el día viernes? Bueno, veo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya. Ya esperamos ser los 10, hermanos, para estar orando y ayunando el día viernes. ¿Verdad? Ese día dejen las gorritas de chicharrón para el sábado, ¿verdad? Entonces, el día viernes, hermanos, todos juntos orando y ayunando para que Dios bendiga esta décimo séptima iglesia y esta congregación aquí en San Miguel. Este canto que escuchamos, hermanos, tiene relación con el poder ser de bendición y de brillar en el sitio donde Dios te ha puesto a ti, donde Dios me ha puesto a mí. Y bueno, enviamos un saludo a todos los que nos puedan ver a través de este canal de MC Channel, ¿verdad? ¿Qué decíamos para los que nos logran ver, hermanos? Amén. Bien, los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo que se encuentra en el regreso de los judíos después de la cautividad, 70 años en Babilonia, bajo Sorobaber, del año 538 a.C. y el segundo regreso guiado por Esdras alrededor del 458 también antes de Cristo. La historia de la reina Esther es una mujer que pasa de ser una doncella a ser una reina de toda Persia. Con un destino profético llega a ese palacio real, no por casualidad, sino para ser ficha clave y cumplir los propósitos de Dios en su tiempo. Y déjeme decirle, hermano, amigo, que donde te encuentras hoy no es por casualidad. Estás en este lugar y eres alguien clave e importante para cumplir los propósitos eternos del reino de Dios. El Señor te usará en la posición donde te encuentres. Solo necesitas disponerte a ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren disponerse a ser usados por Dios? Amén. Esther es una hermosa doncella judía que siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en esa reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Azuero. Por otro lado, el rey Azuero era un hombre sanguinario, un hombre cruel, lujurioso, arrojante y dado al vino al punto de que al ser rechazado por la esposa de su hermano, por venganza, cometió incesto con su hija y luego mandó a matar a toda su familia. Así la historia lo narra. Y en otra ocasión un soldado solicitó ir a cuidar a su padre y él mandó a matar al soldado y se lo envió cortado en dos a la casa de su padre diciendo, ahora pues lo puedes tener. Esta joven de origen hebreo se llamaba Hadassah, que significa mirto. ¿Y qué es un mirto? Bueno, el mirto es un arbusto de uno, de dos metros aproximadamente de altura y es perenne, es decir, que dura verde todo el año y tú y yo debemos estar siempre verdes dando fruto todo el año y ¿sabe qué? Alumbrando no importa la oscuridad de la noche. Y cuando en todas formas parte del harén del rey fue por recomendación de Mardoqueo Mardoqueo le dijo, hija, pues ve, conviene que estés allí. Decidió usar el nombre de Esther. Mardoqueo le dijo, no, que no sepan de qué nación vienes y le cambió su nombre, ya no era en hebreo, sino le puso Esther, que significa estrella para que ella pudiera ser esa lumbrera, esa estrella que pueda resplandecer, que pueda alumbrar a otros con su luz propia, con su resplandor. Y tenía aproximadamente alrededor de 20 años y Esther se relaciona con Mardoqueo en una relación fraternal y de obediencia, como debiera ser también de obediencia hacia nuestros superiores, nuestros superiores, nuestros padres, nuestros líderes, nuestras autoridades. La Biblia siempre menciona en relación a la autoridad, que debemos de sujetarnos a la autoridad. Inclusive, dice que no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Las autoridades que tenemos están para hacer cumplir el orden, para hacer cumplir la ley y nosotros es necesario que nos sujetemos a las autoridades. Porque si nosotros estamos sujetos a autoridad, no debemos de temer nada. Los que deben de temer, dice nuestro hermano Pablo, son los que viven haciendo las cosas que no están, que están fuera de la ley, que viven agraviando a otros. Ellos deben de temer. Por eso las autoridades están para nuestra protección. Y toda autoridad ha sido dada por Dios. El mismo Señor Jesús le dijo a Aponcio Pilato, le dijo, toda autoridad viene del cielo y tú estás puesto ahí porque se te ha dado esa autoridad. No tienes más autoridad que la que se te ha sido dada. De esta manera, aquella jovencita, Esther, era obediente a Mardoqueo, que la adoptó como una hija y que llegó a ser como su padre, siendo él su primo. Ella huérfana, él la adopta y la tiene en su casa y la cuida. Y hermanos, esta obediencia que le debía a Mardoqueo, se nota en el versículo 20 del capítulo 2. Según le había mandado Mardoqueo, que no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ella ya estaba en el castillo, pero ella seguía haciendo lo que le había recomendado su tío, lo que le había indicado. Y es que el principio de sujeción, como hemos hablado, nos lleva a nosotros a tener bendición. Por eso le decimos a nuestros amigos en el encuentro, ¿verdad? En la obediencia hay bendición. Dígale a su hermana, a su hermano, en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Hay bendición para los hijos obedientes. Paz de Cristo a todos los hijos. Hoy están celebrando a su mamá. Hoy estamos festejando, dando honra a quien merece honra. Dice la Escritura, respeto a quien merece respeto. Y toda autoridad viene de parte de Dios. Los padres son una gran bendición. Las madres son una gran bendición y debemos de seguir su consejo sabio, su consejo de sabiduría, que viene conforme a la palabra de Dios. Y, hermanos, cuando hay esa sujeción, también Dios nos respalda. Si usted como líder se sujeta a su pastor, va a ser grandemente bendecido. Oiga, también el pastor vive en sujeción. ¿Verdad? Tenemos un presbítero que nos da indicaciones, que nos da instrucciones, que nos supervisan un obispo en nuestro distrito de Torreón, que también nos está supervisando y que nosotros no nos manejamos solos. Alguien dice, ah, qué padre ser pastor porque es el que manda y dice, ¿qué se debe hacer? Nosotros también alguien nos supervisa. Pero todos estamos instruidos, hermanos, todos debemos ser regidos bajo el fundamento siempre de la palabra de Dios. Así que usted debe de escudriñar la palabra de Dios para que las instrucciones que alguien le dé siempre sean conforme a la palabra de Dios. No importa que sea su pastor o sea su líder, usted tiene que hacer las cosas siempre viendo que sea conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir, la palabra de Dios no se contrapone. La palabra de Dios es la norma, la regla de fe para nuestra vida, como creyentes, para nuestro caminar. En este peregrinaje sobre la tierra es la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese sea su oración de manos, que la palabra de Dios siempre guíe a toda verdad y a toda justicia. Seguimos con la historia de Esther, una mujer valerosa, obediente. Y cuando llega el tiempo de cada una de las doncellas que se tenían que presentar al rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Por ahí yo tuve la oportunidad de ver una película que se llama precisamente así, La Reina Esther. Si usted tiene oportunidad, lo invito para que la vea. Todas las mujeres que estaban en el castillo, pues estaban, llevaban ese proceso, ese tratamiento, ese periodo que ellos le llamaban de purificación. Y cuando se iban a presentar con el rey, algunas pedían a unos vestidos muy exóticos, muy despampanantes. Entonces, por ahí presentan a Esther que pide un vestido muy blanco, pero muy sencillo. Y cada una pedía algo especial para presentarse con el rey. Otras pedían joyas y pedían muchas cosas, pero se ataviaban para presentarse delante del rey. Las mujeres usaban el aceite de mirra para purificarse. La mirra significa amargo y aunque es un perfume exquisito, a la vez es amargo. Es una sustancia aromática, la mirra que entra en la composición del aceite para la unción del mismo arón y de sus sucesores. La mirra era usada para perfumar los lechos y las vestimentas, las camas. Era un perfume para la misma ropa y las mujeres usaban el aceite de mirra para purificarse. Si usted se fija, los magos del oriente trajeron mirra al niño Jesús. Y en la cruz, el Señor mismo le ofrecía mirra mezclada con vino, que le fue ofrecido para disminuir sus sufrimientos. Y Él la rechazó. Los productos aromáticos eran preparados con la intención de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, incluían mirra y aloes. Otros seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. En este se habla de tiempo de atavíos, aquí en el libro de Esther. Y hermanos, nosotros debemos estar preparados, como esa iglesia ataviada para entrar delante de su Rey. Debemos ser purificados, estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Jesucristo en esta tarde? El perfume representa las excelencias en Cristo. Debemos ser incienso de olor grato ante Dios. ¿A qué huele su alma, hermanos? ¿A qué huele su alabanza, su adoración delante de Dios? Que sea un perfume grato en nuestra vida delante de Él. Alguien se inspiró y creó ese canto que dice, acepta mi vida como un perfume delante de ti. Como un sacrificio grato, que nuestra vida, hermanos, sea grata delante de Dios. Que sus acciones sean gratas para el Señor. Que Él cuando vea, mira, ahí está mi hijo. ¿Cómo me sirve? A pesar del medio en que se encuentra, a pesar de sus compañeros de trabajo, a pesar de sus vecinos, a pesar de las dificultades. Yo me imagino así cuando el Señor estaba hablando de Job. Dice, mira, ya te digaste en Job, mi hijo, que no hay otro como Él. Qué hermoso es que el Señor se fije en nosotros y podamos ser motivo de orgullo para el Señor y de un aroma grato para Él delante de su presencia. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Éxodo 30, 35. La santidad, hermanos, nos lleva a la pureza. Dígalo, la santidad nos lleva a la pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? No, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su cosa a almas vanas, ni jurado con engaño. Sí, hermanos, la santidad nos va a llevar a la pureza. Porque alguien, decimos, quizá nos preguntan, bueno, ¿cómo es eso de vivir en santidad? La santidad nos lleva a buscar la pureza. Y ninguno debe de dejar, de tener en poco su juventud, hablando de los jóvenes, deben de conservarse en pureza. Esta jovencita se conservó en pureza. Cuando llegó el momento en que estaban en ese concurso de mispercia, ¿verdad? Ella era una mujer virgen, porque fue la indicación, mira, si tu esposa ya no quiere obedecerte y va a dar mal ejemplo delante de todo el reino de Persia, pues quítala de reina y mejor trae muchas doncellas vírgenes y de ellas, pues tú escoges una esposa. Porque si usted conoce la historia, se enojó tanto el rey cuando no quiso ir aquella mujer, su esposa, a presentarse delante de la fiesta en la que ellos llevaban. Y dijo, bueno, ¿qué dice la ley? Bueno, pues no solamente te ha faltado a ti, oh rey, sino ha faltado a todos los hombres y a todo el reino, porque ella ha desobedecido al rey. Y tú quítala de reina y escoge una nueva. Dijo el rey, bueno, pues ni modo, me sacrifico, ¿verdad? Así dice la ley, muy sacrificado este rey. Y a través de la historia han habido numerosos intentos de exterminar al pueblo judío. El libro de Esther registra uno de estos complots. Muchos se han sentido molestos por ese odio racial descrito en sus páginas. Y el lector debe de recordar que Dios es soberano. Dios hace su voluntad y a veces usa las imperfecciones humanas como instrumento para lograr su voluntad. El pueblo judío pudo ver las manos poderosas de Dios, pero sí sufrieron, ¿verdad? Sí temieron. Y hermanos, el pueblo, muchos años atrás, habían entrado hacia la tierra prometida y se encontraban con los amalecitas, pero por ahí los amalecitas habían dejado a algunos sobrevivientes y de esos sobrevivientes pues venía una descendencia y este le dijo al rey, ¿sabes qué? Pon esta ley para matar a todos los judíos, para quedarnos con todas sus pertenencias, todas sus cosas. Y parece que se repite la historia en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Siempre hay quien ha querido acabar a ese pueblo de Dios, pero ellos tienen esa promesa y nosotros también como pueblo de Dios de que el Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Igual que Esther ha sido escogido por Dios para esta hora, para Él no son desconocidas nuestras circunstancias, Él lo planificó todo y Él igual que Esther espera que seamos nosotros esforzados y valientes para cumplir su plan en nuestras vidas a pesar de todo, hermano. Alguien dice, bueno, hermano, pastor, pues si es que yo tengo muchas dificultades, tengo muchos problemas, tengo muchas carestías, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Si me falta esto, si no tengo aquello, si estoy así, no podemos decir cuál sea nuestro destino, pero en el transcurso de la vida lo vamos a estar descubriendo, lo vamos a estar desarrollando y cuando el destino toca a tu puerta, generalmente lo reconoces porque no es muy glamuroso. Involuca a muerte, al yo, a mí mismo, a tu ego y siempre involucra a otra gente además de nosotros. ¿Pero para qué somos escogidos? ¿Alguien se puede preguntar? Bueno, somos escogidos para dar testimonio de su obra en esta vida, mas vosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación Santa. ¿Alguna vez están quedando dormidos, están cabeceando? Les voy a preguntar al final, les voy a poner un examen. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos, hermanos, para predicar su palabra, diga amén. Para predicar su palabra, hermanos, hasta lo último de San Miguel, hasta lo último ahí en su colonia, hasta lo último de Torreón, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y también, hermanos, para dar fruto. Qué hermoso es la creación que el Señor todo lo hizo para que diera fruto. Qué cosa no se puede, que el Señor no hizo que no diera fruto. Aún el zacate, hermanos, a veces da unas semillitas para reproducirse y dar más zacate. Yo veo que en la naturaleza, todo tiene un sentido de reproducirse, ¿verdad? Hace unos días veíamos ahí unos gatitos debajo de la escalera. Esos gatitos, la mamá gata cuidándolos, llevándolos a un lado, llevándolos a otro lado, ella misma teniéndolos, pero dando ese fruto, que es reproducirse. Y alguien ha dicho, hermanos, que las ovejas dan más ovejas. ¿Cuántos lo creen? El pastor cuida a las ovejas, pero el pastor no es el que da más ovejas, sino las mismas ovejas dan más ovejas. El pastor ahí anda con su callado, con su bordón, y sabemos ese hermoso capítulo 23, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted se fija, las ovejas tienen más ovejitas, y Jacob cuidaba a las ovejitas y le dijo a su suegro, mira, estas pintas van a ser tuyas y las otras van a ser mías. Y se reproducieron más las pintas y luego dijo, no, va a ser al revés, ahora las de un solo color van a ser tuyas y las pintas van a ser mías. Le estaba haciendo de chanchulla el pobre Jacob, pero estaba pagando las que debía. Hermanos, pero toda naturaleza se reproduce y usted y yo debemos de dar fruto para el Señor, fruto abundante, pues en eso es glorificado su nombre. Y el Señor dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Aleluya. Pídale al Señor y Él le va a dar para que usted dé fruto. Segunda de los Corintios 1.4 somos escogidos para consolar a otros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No ser egoístas, sino la palabra que hemos recibido la compartamos y consolar a otros. Hay gente que en medio de sus problemas no encuentran el consuelo, ¿verdad? Por ahí vemos con tristeza que mucha gente hasta quiere atentar con su vida por las tribulaciones mismas que tienen, pero si usted le da esa palabra y lo consuela y dice, mira, Cristo te puede ayudar, Cristo te puede bendecir, Cristo te puede salvar, Cristo te puede sacar de ese pozo cenagoso, de ese fango de desesperación en la que tú te hallas, solamente Cristo te puede ayudar, la gente puede recibir consuelo porque no es solamente un positivismo, sino es una realidad lo que Dios hace en nuestras vidas. Aleluya. Somos llamados, hermanos, para su servicio en la obra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted tiene don, hermano, es para que usted sirva a otros. Bueno, no somos llamados para, solamente para ser servidos, sino para servir. Esther se relaciona con Amán, este hijo de, desde los Amonitas, que tipifica a Satanás en guerra. Amán, hijo de Amedata, el Ajeo, es decir, Agajeo, es decir, perteneciente a los Amalecitas, era una población enemiga de Israel. Amán odiaba a Mardoqueo y a los judíos y llegó a manipular al rey para exterminarles. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir y siempre va a querer emitir decretos contra tu vida, contra tu familia, contra tus sueños. Pero, le tengo una buena noticia, la Escritura dice que el Señor anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Amán quería destruir al pueblo, a Mardoqueo, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, a los jóvenes, a los ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de todos sus bienes, es lo que les estaba comentando, la actitud de Mardoqueo era de vestirse en cilicio, de clamar, de ser, esa debe ser nuestra actitud ante un suceso que nos quiera hacer daño, hermano, que usted clame al Señor, que usted se ponga en ayuno, que usted se ponga en oraciones, era el cilicio, Esther era la reina y recurre a ella y Esther acepta el reto, no sin antes decirle a Mardoqueo que la victoria vendría con o sin ella, ahora Mardoqueo sabía en quien estaba confiando y de manera absoluta tenía esa confianza en Dios, no en el hombre, luego supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, él rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza se vestían ese polvo en la cabeza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y a veces hermanos podemos tener excusas para no servir al Señor no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque pudo haber bien pensado Esther bueno pues estoy en la casa del rey pues a lo mejor allá a los judíos les toca yo aquí pues por ser la esposa del rey no me puedo salvar a mí no me va a pasar nada pero que quizás has venido para esta hora has llegado tu tiempo simplemente por no tomar el lugar donde había sido puesta ella podía tener también consecuencias y Dios no hace una obra en las vidas de las personas sin tener un lugar adecuado para colocarte y cuando él llama lo hace con un motivo específico y al cual el hombre debe de responder a pesar de todo ¿cuántos le pueden decir señor eme aquí envíame a mí verdad algunos también dicen señor eme aquí envía Noel verdad usted si vaya a predicar usted si vaya a servir a la cocina usted si vaya a la célula usted si vaya a la célula y porque no vaya a todo el mundo quieren entregar y repartir verdad pero que digamos otro señor eme aquí envíame a mí aleluya la libertad para las almas puede venir en manos de otro lado pero si tienes un llamamiento y no lo estás haciendo al ir y predicar la palabra al ir y compartir el castigo vendrá para ti porque eres sabedor de la verdad y no estás amonestando a las almas para que se comprometan con Dios o para que sean libres entonces los pecados de ellos caen sobre uno y el peso es agobiante y esto nos puede hacer apartar de la mano de Dios y podemos llegar a perecer porque aquel que no toma lo que le fue encomendado va a ser culpado de desobediencia y usted lo puede encontrar en Mateo 5 14 porque cuando Dios llama no es para que el hombre decida si quiere o no bueno señor pues déjame ver quizá mañana o para el otro año nosotros ya tenemos una deuda con el señor el llamamiento es así y amén no es para dar medias vueltas o para andarla pensando no es para andar decidiendo el hombre piensa toma hace y decide como le parece pero llega en sí su castigo alguien dice bueno bueno pues si ya tomé mi decisión y no ha pasado nada tarde o temprano Dios nos va a llamar a cuentas ahora la actitud que tuvo la reina Esther fue de salvar su vida su pueblo y ella pensaba que si salía a ver al rey sin que el rey la hubiese llamado ella iba a perecer eso decía la ley quizá piensas que si al salir hacer lo que Dios te mandó te va a pasar algo necesitas estar preparado necesitas estar preservando otra parte de tu vida a veces dices bueno quizás sean mis finanzas sea tu tiempo Dios sabe que parte de tu vida tú estás te estás reservando y dices señor con esto no verdad si te sirvo pero mis finanzas o mi tiempo o mi familia o aquello esto es muy personal y con esto no señor Dios te dice que tienes un compromiso con él porque eres conocedor de la verdad y porque fuiste llamado para eso que aquello que estás tratando de reservar no por no confiar en él finalmente lo vas a venir perdiendo en esa situación estaba Esther sin reservarse a presentarse al rey o quedarse ahí solamente en la comodidad del trono del palacio puede haber muchas excusas alguien dijo mira señor pues yo no tengo la capacidad física soy tartamudo tengo la falta de cultura o de educación soy un niño yo no sé aprender dijo aquel profeta una baja autoestima pues quien soy yo dijo Gedeón soy el más pequeño en la casa de mi padre cuando el señor pone a otro en nuestro lugar porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación de alguna otra parte vendrá para los judíos hermanos quiero terminar diciendo estas palabras que dijo Mardoqueo y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mi y no comad ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley si perezco que perezca quien se atrevería a hacer esto verdad si perezco que perezca pero yo voy a ir con el rey obvio se fue bien ayunada bien orada verdad no nomas se presentó así dijo vamos estos tres días y todos vamos a estar orando y ayunando y también mis doncellas aunque ellas no sean judías también verdad toda su casa y Esther retoma una actitud decidida y entra en un ayuno con sus desayas y el pueblo y Dios escucha su petición clama a mí y yo te responderé aleluya y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio el rey ella obtuvo gracia entre sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey que tienes reina Esther y cual es tu petición hasta la mitad del reino te daría el señor le da la estrategia para desenmascarar al enemigo sea enfermedad sea enemistad ruina derrota divorcio y la horca será para tus enemigos hermano y no para los tuyos lo que Satanás trata de hacerte a ti no va a llegar aunque Satanás se levante como río Jehová levanta bandera a favor tuyo Esther dijo el enemigo y adversario es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina y así colgaron Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey es tiempo de victoria es tiempo del reino y es tiempo de despojar a nuestros enemigos pónganse de pie hermanos para esta hora hemos llegado tenemos un propósito delante de Dios donde Dios te ha puesto ahí en ese trabajo ahí en medio de aquellos compañeros de trabajo en medio de aquellos vecinos en medio de la familia donde Dios te ha puesto tenemos un propósito de parte de Dios Aleluya ahí donde estás levanta tu mano y dile Señor yo sé que tú tienes un plan un propósito para mi vida no es casualidad que estemos aquí que tú nos has llamado y nos hayas traído tú nos has escogido con planes y propósitos queremos Señor tener esa fe como Esther la tuvo para decir si perezco que perezca pero ella cumplió el propósito para salvar al pueblo judío en ese tiempo yo sé que hoy Señor tienes un plan para salvar a la humanidad en este tiempo yo quiero ser parte de ese mover Señor de esa salvación que tú traerás sobre nuestra nación sobre nuestra ciudad sobre mi familia sobre mi casa sobre mis vecinos donde tú me has puesto en medio de trabajo en medio de trabajo